hola amiguitos bienvenidos de nuevo al monte del arte los invitamos a seguir las pinceladas del maestro en este nuevo proyecto que vamos a iniciar y que nos acompañen poniéndole color a su imaginación y el maestro nos va a decir de qué se trata cierto maestro bueno tito hoy algo hoy vamos a hacer algo muy especial tipo resulta de que los niños están esperando cómo hacer una obra rápida y una obra que tenga movimiento y que sea como un viaje un viaje qué bonito y eso en qué vamos a viajar maestro bueno tito lo que pasa es que nos vamos a ir en un barco y quiero recomendarles algo a los niños a ustedes niños no importa que nos vayamos en un barco lo importante así hayan tormentas así haya lo que sea pero dios está dentro de la tormenta y al estar dentro de la tormenta no vamos a tener apugias hay que pintar con fe hay que tener mucha fe en lo que hacemos y para dónde nos vamos maestro hoy hoy nos vamos a un viaje muy lindo para que los niños disfruten ese viaje y sientan el viento sientan las olas del mar y sientan también la tranquilidad porque a través de la pintura vamos a encontrar mucha tranquilidad oiga niños mucha tranquilidad dios está en medio de la tormenta así estemos pasando cosas difíciles dios está ahí nunca lo dejes dios nunca te va a dejar dios siempre te va a acompañar si escuchaste tito sí maestro si tenemos fe sabremos sortear las dificultades con inteligencia vamos tito acompáñame buen viaje y bueno mar todo mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!